Se tambalea el régimen. Militares contradicen a Nicolás Maduro. La división es notoria. La división o falta de coordinación entre los elementos de seguridad y el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro ha entrado a una fase de evidencia y de deterioro. Un llamado de la FAM ha dicho que no permitirán que prosperen los llamados a un bloqueo de Estados Unidos a Venezuela. Así lo dijo el ministro de Defensa, Padrino López. Pero hay algo aquí un poco extraño. Ya el bloqueo está hecho. Así que, ¿esto qué es? ¿Llover sobremojado? Dijo así. Nosotros no podemos permitir que un grupo traidores de la patria llamen a un bloqueo, llamando a la expoliación de sus bienes. Eso para nosotros es delito. Así lo dijo Padrino López. Estados Unidos ha encontrado en estas palabras varias contradicciones a Maduro y al régimen. El régimen ha expropiado miles de empresas durante Chávez a la fecha. Ahora ellos sienten lo mismo sobre sus bienes. Se los han congelado. Pero hay más. Ese dolor que sienten los chavistas y el régimen sancionado por Estados Unidos y que está tocando directamente sus bolsillos, los está haciendo tomar decisiones desesperadas. A Padrino le habrían pedido que alzara la voz en esto para ayudar a los que han sido sancionados y están disgustados con Maduro. Padrino incluso pidió diálogo y contradice a Maduro nuevamente. Dice, nosotros aplaudimos la iniciativa del diálogo. Mientras haya diálogo, hay entendimiento. Mientras hay respeto mutuo entre las partes, la Fuerza Armada respalda y apoya esas medidas. Cada vez que llegan las noticias que se están sentando embarbados, nosotros nos alegramos, dijo. Esto no es completamente lo opuesto a lo que ha dicho Nicolás Maduro. Al parecer, no están nada alegres los de la FAM. ¿Se lo dirán ellos a Maduro? Estados Unidos podría decir que las sanciones serán quitadas cuando Maduro salga de Venezuela. ¿Podría ahí Padrino movilizarse? ¿Apoyaría a los militares para una transición? Con un régimen dividido como está ahora mismo, todo eso es posible. De hecho, esa puede ser una negociación hecha para que Maduro se vaya. Estados Unidos ahora quitaría las sanciones de todos. Las sanciones que les duele a todo el régimen. Pero pedirían a las Fuerzas Armadas, incluso a los del PSUV, que convenzan en que Maduro renuncie. Estados Unidos se daría un triunfo y abrirían la puerta para unas posibles elecciones. ¿Qué pesará más? La lealtad a un dictador que ha tratado de ver cómo se salva, solo, o recuperar el dinero que le puede devolver los Estados Unidos a los del régimen para que sigan manteniendo a su familia y su gente. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.